Corazones, acompáñenme en 24 horas comiendo solamente afuera de mi casa, en puros restaurantes completamente veganos. Ahora les voy a ser muy sincera, ya me estoy muriendo de hambre y ya quiero comenzar el día, pero les quería contar que tanto el desayuno, el almuerzo y la cena tienen que ser en restaurantes diferentes. No puedo repetir un lugar y si entre el desayuno y el almuerzo o el almuerzo y la cena me da hambre, me da algún antojo, quiero comer lo que sea, también va a tener que ser afuera de mi casa. Literal, hoy voy a estar solo afuera comiendo. Obviamente, aunque sea afuera, voy a tratar de hacer esto lo más cero basura posible, pues como siempre lo hago. Y quería decirles que si alguien es nuevo por aquí y aún no me conoce, soy Mishi. Y pues si son nuevos por aquí, también quiero invitarlos a seguirme por Instagram, seguirme por TikTok, darle un like a mi página de Facebook, pero sobre todo a suscribirse al canal y activar la campana de las notificaciones. ¿Sabían que eso es lo más hermoso que alguien puede hacer por un YouTuber? Oigan, algo requete importante de decirles es que ninguno de estos restaurantes veganos me está patrocinando ni me están regalando el desayuno ni me pegaron nada para hablar bien de ellos. Así es que todas las opiniones que les voy a dar ahorita son 100% reales, verídicas y es lo que de verdad pienso y siento sobre la comida y los lugares, ¿ok? Pero bueno, yo creo que ya me está sonando la panza de hambre, así es que comencemos el día, vamos a desayunar. El primer lugar que visitaremos hoy ya lo conocen. En el video anterior vinieron conmigo aquí, pero ahora les voy a contar por qué estamos repitiendo. Lo que pasa es que ahora Changomango es el único lugar en la ciudad en donde se puede desayunar y que sea un restaurante 100% vegano. De hecho, les voy a contar, yo ya había planeado el día en los lugares en donde iba a comer, pero me di cuenta ayer en la noche que algunos de los lugares que yo había decidido son restaurantes que tienen muchísimas opciones veganas, pero que también tienen opciones o lacto-vegetarianas o incluso opciones con ingredientes de origen animal. Así es que no me natió la idea y no quería ir a lugares, al menos no en este video, a lugares que tengan opciones animales. Lo que pasa es que por la situación, la contingencia, algunos lugares veganos aquí en Media tuvieron que cerrar o tuvieron que verse obligados a abrir solamente los sábados o solamente como viernes, sábado y domingo, solo en las noches. Así es que hoy me di cuenta por primera vez que es el único lugar al que puedo venir a desayunar 100% vegano cualquier día. Y en lo que me va a enseñar del desayuno les voy a enseñar todos los detalles que hacen de este lugar tan acogedor. Llegó mi desayuno. Miren lo que pedí. Son unos avocado toast, uno está hecho con garbanzos salteados y el otro tiene mi favorito, mango picado en cubitos. Este me parece un desayuno saludable porque vean que está hecho con pan multigrano, tiene muchas semillitas. Y para tomar, una limonada con semillas de chía. Como ya saben, en mi bolsa siempre traigo mi propio popote reutilizable. Bueno, y creo que ya basta de enseñarles la comida, ahora sí voy a probarlo. La limonada súper fresca y deliciosa, perfecta para el calor que hay aquí. Hoy es la primera vez que pido el avocado toast con mango y creo que ahora será mi nuevo favorito. Sí, definitivamente. El de garbanzos yo ya lo he pedido y comido antes y ya sabía que me gusta mucho. Como siempre muy delicioso. El desayuno fue todo un éxito, ahora nos vamos a volver a ver hasta la hora del almuerzo o si es que me da como algún antojito antes, nos veremos antes. Pero yo creo, por como me siento ahora de satisfecha, que va a ser hasta el almuerzo. Esto no tiene nada que ver con comer vegano, pero vean, son las 12.25 del día y cuál es la temperatura exterior, 39 grados centígrados. Me estoy cocinando, corazones. Oye, Marena, yo creo que voy a romper las reglas del video de hoy contigo porque me voy a comer algo que no es vegano y me lo voy a comer en mi casa. Dame tus manitas, me voy a comer tus manitas, me voy a comer tus manitas. Dame tus manitas para que yo coma. Te voy a comer a ti todita a besos. Ya es la hora del almuerzo y estamos en camino al restaurante en donde vamos a almorzar. Ahora me está acompañando Marena y también me está acompañando David, que está agarrando la cámara. Este es el lugar para almorzar. Aquí están David y Marena. Aquí afuera hay muchísimo calor, así es que vamos a comer en la parte de adentro. Este lugar se llama Crush. Es la primera vez que vengo físicamente y veo que su interior es muy original. Oigan, miren, les quería enseñar que aquí tienen como una cajita feliz, pero obviamente es una cajita feliz vegana. Traen una agüita en el termito que es reutilizable. Traen la hamburguesa vegana con papitas. Y le trae un dibujo a los niños que dice que es un dibujo educativo y les enseña que los dinosaurios comían plantas. Yo pedí unas salitas. Bueno, en realidad son bombles y estoy un poco emocionada por probarlas porque normalmente todas las bombles en los lugares veganos están hechas de coliflor y estas son de tofu, así es que tengo el presentimiento de que me van a gustar muchísimo. Y vienen con verdurita y con esta salsita, pues que se me hace como literal las bombles que todos están acostumbrados a comer. Yo las veo igual. Y mi bebida es un agua de fresa, que de hecho la de David, igual agua de fresa, él pidió lo mismo. Y su comida es una hamburguesa. ¿Nos podrían hacer los honores de destapar tu hamburguesa para verla por dentro? Órale, con aritos de cebolla y toda la cosa. Y con aritos de cebolla. Marena dice que ella quiere. Este aderezo me re que te fascinó. Solamente que vean, siempre me cuesta mucho trabajo romper las varitas de apio. Pero creo que no soy la única, yo creo que tal vez a todos les pasa igual. Voy a probar el ámbito de fresa. Sabe a pareja, está delicioso. Está muy fresca, la verdad. Y ahora, el momento más importante, voy a probar este huevole por primera vez. Ya estoy emocionada. Y nada, vamos a probar. Vean por dentro cómo es. ¿Buena? ¿Cómo de 1 al 10? O sea, ¿qué tanto parece hamburguesa o qué tanto parece carne? A 99.999990% ¿De qué es tu hamburguesa? Pío. Buenísimo. La comida en Crush fue todo un éxito La verdad es que me dejó muy impresionada El rellenito de esas boneless Porque pues no lo sé Ustedes lo vieron conmigo Ustedes lo descubrieron conmigo Así es que pues tan impresionados como ustedes están Así estoy yo Y mientras da la hora de la cena O a lo mejor la hora del snack de media tarde Pues voy a hacer una de mis actividades favoritas del mundo Que es reposar junto a Mareena La reina de mi vida Y la verdad es que no sé si me va a dar ganas de comer snack de media tarde Porque siento que la comida de hoy ha sido como Comida que te deja bien satisfecha Probablemente no coma snack Pero si se me antoja alguno voy a tener que salir a comerlo afuera Como ya les había dicho Y si no nos vemos hasta la hora de la cena Ya es la hora de la cena Y para la cena el restaurante seleccionado Se llama Whitsilly Saludable También como todos los demás Es un restaurante completamente vegano Y este tiene como un toque especial Que ahora les voy a ir enseñando Este de verdad que está entre muchas pero muchas plantas Es una terracita muy linda En donde se come Por ahí podemos ver A Marena Y a David Vean está súper verde ¿verdad? Aquí en Whitsilly la cosa especial es que hay un huerto Miren, tienen muchas cosas hermosas Y a Marena le gusta mucho en especial Porque tiene muchas plantitas para oler Y lo mejor de este huerto es que no es solamente un huerto decorativo Aquí de verdad utilizan las cosas que ellos cultivan para cocinar Decidir lo que quiero cenar Es como algo muy difícil Porque justo acaban de ampliar el menú Y como tienen opciones nuevas Y están muy ricas No sé qué pedir ¿Marena? ¡Marena! 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 Ya llegó la cena Yo pedí un taco de asado Y un taco de chorizo Y David pidió una torta de asado Y un extra de cebollita y salsa de tomate Nuestra bebida es un agua de jamaica con frutos rojos Y Marena ya quiere comer taco Hoy es la primera vez que voy a probar estos taquitos porque son nuevos Voy a comenzar con el de chorizo ¡Oh! ¡Está bien caliente! ¡Rico taquito! David, ¿tú qué es lo que siempre dices sobre estas tortas? Que si saludas a una persona no vegana nunca se haría cuenta ¿Por qué? Porque parece como una tortita de asado normal Sí, totalmente ¿Deliciosa? Ajá Ahora voy a probar el otro taquito que es de asado Que es como el mismo relleno que tiene la torta de David ¡Mmm! ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! ¡Mmm! Oigan, les voy a contar una historia que no van a creer La vez pasada que venimos a cenar aquí Yo pedí una torta cubana Y Marena vino con nosotros y como ella no había cenado y ya era muy tarde Yo le invité un buen pedazo de torta cubana Bueno, del relleno que era como milanesa y como salchicha Y hoy yo pedí unos tacos y David pidió una torta Pero una torta diferente, o sea, nadie pidió la torta cubana Y le tratamos de invitar a Marena del rellenito de la torta y de los tacos Y no quiso Pero está ladra y ladra y pide y pide Pero no quiere de lo que esté en nuestros platos Yo estoy 100% segura, 200% segura de que ella está pidiendo torta cubana David, ¿tú qué crees que nos está diciendo Marena? Mil por ciento quiere torta cubana Es más, hasta cuando vino la señorita, la mesera Marena le empezó a ladrar y yo creo que le estaba ordenando una torta cubana ¡Quiero mi torta cubana! ¿Qué Marena? ¡Quiero mi torta cubana! Y para cerrar este día de comer completamente fuera vegano Pedí un postrecito Es un cupcake que tiene nueces Y lo voy a compartir con David ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tiene plátano! Oigan, quería decirles que si se fijaron como de verdad Los veganos tenemos un montón de opciones De cosas deliciosas para comer Cosas saludables, cosas chatarritas como gordi veganas De verdad que hay para todos los gustos Y les prometo que las personas que llevan una alimentación a base de plantas O que son veganas, no sufren a la hora de comer Al contrario, disfrutan muchísimo porque hay un montón de cosas deliciosas Y creo que solo les quería dejar claro eso por si aún así les quedaba la duda Corazones, y esto fue todo un día conmigo comiendo completamente afuera de mi casa En restaurantes 100% veganos Espero que este video les haya gustado Si les gustó me lo pueden poner en los comentarios Y me pueden dejar saber también que otros videos les gustaría ver Si les gustaría ver más vlogs Ustedes saben que a mí me encanta consentirles Quiero recordarles que me pueden seguir por Instagram Que me pueden seguir por TikTok Que le pueden dar un like a mi página de Facebook Y que si aún no están suscritos al canal Pueden hacerlo ahora Y activar la campana de las notificaciones Los amo con todo mi corazón Les mando muchos abrazos Muchos besos enormes Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!